Nosotros vamos a lograr que el capital semilla sea un recurso financiero que el Estado entrega siempre y cuando sea para lograr una actividad comercial sin temas políticos, sin temas de que porque es el primo o amigo de alguien. Aquí el único requisito que se necesita es la voluntad de emprender. Fíjense, hemos estado aquí conversando por mucho tiempo en muchas ediciones de Choco Multimedia, aquí vamos, de la necesidad de ampliar las oportunidades para los informales. Estamos hablando de una cifra que la última vez que la revisamos estaba por encima de los 700.000 personas que se denominan informales. Podemos presumir que de esas 700.000 personas hay muchos pequeños y medianos empresarios. Algunos son, digamos, profesionales que intentan hacerse la vida todos los días, algunos son consultores, como es el caso personal, y algunas empresas son pequeñas, como es el caso de Choco Multimedia. Pero lo importante es la cifra. 700.000 personas es una gran cantidad de personas para un país tan pequeño que están consagradas a la búsqueda de su propio sustento. Y en eso, obviamente, hay una división y un análisis de esas personas y definitivamente las pequeñas y medianas empresas están dentro, digamos, de ese análisis. Y para conversar acerca de ese tema casualmente, tenemos al señor Raúl Fernández, que es el director general de ANPIME, y que va a estar con nosotros en una franca conversación acerca de las oportunidades que existen para los pequeños y medianos empresarios en el marco de lo que estamos viviendo, que creo que es, sí, una situación difícil desde el punto de vista financiero en todo el país, pero también está llena de esperanza y llena de sol, como sale todos los días, porque el sol, como dice la tecnóloga, sale para todos. Raúl Fernández está con nosotros. Hola, Raúl, ¿cómo le va? Hola, muy feliz, la verdad, de volver a compartir contigo ahora desde esta institución que de verdad que me causa mucha emoción poder dirigirla porque me apasiona el emprendimiento y sé que es el factor dinamizador de la economía del país. Así que estamos metiéndole con todo que la ciudadanía sepa lo que ANPIME hace. Para nosotros es importante, para como tú muy bien dijiste, localizar a esos 700.000 informales y poderlos pasar de la informalidad a la formalidad para verdaderamente dinamizar la economía. ¿Y por qué eso es importante? Y cuando hablo con ellos se los comento. No existe ninguna empresa informal que haya llegado al éxito. Entonces ese es el primer paso para que tú sepas que te tienes que formalizar. Pero formalizar se causa incertidumbre, a cualquiera le causa miedo. Nosotros como ANPIME queremos recibir ese informal y proponerle todos los beneficios que nosotros podemos otorgarle para que él llegue a esa formalidad. Y las oportunidades que existen, ¿no? Todas las oportunidades que existen. Mira, ahí está Sociedades de Emprendimiento. Raúl, yo te quería preguntar, antes que sigas, primero felicitarte por la posición cuando escuchamos de que ibas a ser nombrado en esta posición. Fue muy interesante porque tú para nada perteneces o apoyaste, digamos, al gobierno como tal, pero vieron en ti una persona que podía desarrollar este rubro que es tan importante. A mí me parece que es de las instituciones más importantes a las que más se le debería dar apoyo. Entonces, yo quería preguntarte, antes que nada, ¿qué te motivó? ¿Por qué dices que fue tan alegre o fantástico para ti que te dieran la oportunidad de desarrollar ANPIME? Quiero este, digamos, perfil personal primero para pasar a lo que estás haciendo. Cuando inicié en la Asamblea Nacional, siempre mi meta fue lograr mejorar la economía del país. Por eso leyes como teletrabajo, sociedades de emprendimiento, nómadas digitales. Ese era siempre mi búsqueda. ¿Son de autoautorías en la Asamblea? Sí, de las 7, 3 que te acabo de mencionar. Entonces, desde ANPIME se puede o se tiene que lograr esa dinamización de la economía por medio del micro, pequeño y mediano empresario, que son el 70% del parking empresarial del país, que los emprendedores generan el 95% de las nuevas plazas de empleo. Entonces, es algo que me apasiona. Esto no es un trabajo para mí. Esto no es que tengo que ir de 8 a 4. Esto es mi pasión. Esto es lo que a mí me gusta conversar todo el día. Buscar la manera de que una persona o un grupo de personas puedan lograr recursos con voluntad propia. O sea, eso es pasión para mí. A mí me encanta poder dirigir esta institución. Tenemos un equipo súper dinámico, súper comprometido en querer lograrlo. Entonces, por eso, de manera personal, creo que si me hubiesen dicho, Raúl, queremos que estés con nosotros en el equipo de trabajo, ¿qué institución te interesaría o crees que más puedes aportar? Sin duda alguna, hubiese dicho ANPIME. Mira, es interesante saber de parte de ti como director general de esta institución qué conversaciones antes de tomar la decisión o durante la toma de esa decisión tuviste a altos niveles del gobierno. ¿Qué nivel de apoyo, qué nivel de conciencia existe en el nuevo gobierno de la necesidad y la importancia de esta organización? Y te lo respondo tal cual como me lo dijeron. El presidente de la república me dijo, despolitiza la institución, desburocratiza los trámites internos y los trámites que necesiten hacer todos los emprendedores a nivel nacional para lograr su emprendimiento. Por eso viene la ventanilla única de servicios empresariales. Y digitaliza. Nosotros tenemos que digitalizar al emprendedor. Y te doy un ejemplo básico. La digitalización de todos los procesos comerciales genera ingresos de un día para otro. Yo siempre lo hablo. Aquí todos, cuando vamos al supermercado y utilizamos a la persona que nos ayuda a llevar de la caja al carro los productos que hemos adquirido, siempre le dábamos una propina. Hoy en día, que se la damos por medio de wallets digitales, y no sé si lo puedo decir, pero bueno, por medio de YAPI, ya no le das un dólar. Le das mínimo dos. Entonces la digitalización de una vez logra que tú adquieras muchísimo más recursos, quizás por el mismo servicio. Entonces nosotros tenemos que crear, no solamente emprendedora, sino mente digitalizada en los proyectos que vayas a realizar. Es cierto lo que tú dices, porque es una experiencia que le pasa a todo el mundo cuando va al super, te quedaste sin dinero, sin el dólar y lo que sea, y ya el paquetero está digitalizado, YAPI o a través de cualquier otra plataforma, y eso te da cuenta de que todo el mundo está inmerso en la era digital y que eso facilita el ingreso de las personas. Así mismo. Es muy interesante. Mira, como tenemos poco tiempo, me gustaría hacerte algunas preguntas, conversar con respuestas cortas para poder abarcar lo más posible que me puedas decir. ¿Cuáles son las...? Yo creo que antes que... Y disculpo, porque el tiempo es corto y no puedo perder la oportunidad de pasar el mensaje de que hemos logrado un centro de contacto para que el emprendedor pueda acceder a AMPIME de manera digital. Tenemos un AMPivot por WhatsApp, que su número es 64611852, 64611852. También tenemos servicio vía correo electrónico, vía central telefónica. A ese bot de WhatsApp se va a ir alimentando de toda esa información que los emprendedores le den, y con inteligencia artificial cada vez será más exacto y preciso en sus respuestas para guiarte a lograr tu negocio, para enseñarte todos los beneficios que tiene AMPIME, para que sientas a un AMPIME cerca y un AMPIME aliado en desarrollar una actividad comercial. Así que me encantaría que desde hoy empieces a interactuar con este AMPivot al 64611852. Así, ya estoy... Ahora sí, hermano. No, no, no. Ahí en la pantalla está AMPivot. El número de teléfono lo vamos a tener en la pantalla mientras estás hablando. Creo que es muy interesante lo que dices. Por favor, era eso de lo que quería que habláramos. A partir del AMPivot o de esta idea que has tenido con relación al intercambio de comunicación e información, dime cuáles son los imperdoables que tienes para la gestión y cómo se desarrolla. Te pido respuestas cortas para poder dialogar y desarrollar. Casa del emprendedor. Un lugar donde cualquier idea se pueda desarrollar. Con un centro de coworking, con un centro de networking, con lugares para reuniones, con un lugar donde ese emprendedor tenga los servicios para hacer y lograr sus redes sociales y vender sus productos con una ventanilla única de servicios. Eso es un imperdonable. Otro imperdonable es que nosotros no vamos a dejar solo al emprendedor una vez logra hacer su negocio. Nosotros estamos comprometidos a acompañarlo desde el día uno hasta que llegue a una estabilidad sostenible de su actividad comercial. Nosotros vamos a estar cercanos a los emprendedores. Un imperdonable es que en cada provincia, esas regionales, sean una casa del emprendedor, se sienta cerca. No simplemente una oficina para nombrar personal por actividades políticas. Nosotros vamos a lograr que el capital semilla sea un recurso financiero que el Estado entrega siempre y cuando sea para lograr una actividad comercial sin temas políticos, sin temas de que porque es el primo o amigo de alguien. Aquí el único requisito que se necesita es la voluntad de emprender. Mira, Raúl, está rodeado de una pyme, de una pequeña empresa que lo que está tratando es de presentarle al público una forma de hacer comunicación que no es que sea diferente, simplemente está adaptándose a los nuevos tiempos. Así es. Es una emisora que a la vez parece una televisora que a la vez parece un podcast. Y ese es el tema que me trae a la próxima pregunta. Hay mucho emprendedor con ideas nuevas. No solamente es emprendedor, si tiene ideas nuevas y muchas veces no tiene quien lo escuche. Ustedes le van a dar ese oído a ese tipo. Obviamente todas las ideas no son, pero algunas ideas son y podrían hasta concatenarse con otras. Lo acabas de decir tan claro. Junto con el despacho de la primera dama fuimos a Chiriquí porque queríamos interactuar con emprendedores en el tema agro. Cuando conversamos con ellos y le preguntamos qué es lo que más espera a Dan Pymes, la gran mayoría respondió que nos escuchen. Nosotros queremos saber que nuestras ideas son valoradas y que alguien nos va a acompañar a lograrlas. Tú acabas de decir una gran verdad. Por eso es la casa del emprendedor, donde se pueda ir a interactuar con ideas, hacer networking, conocer a otra persona que quiera hacer lo mismo que tú y se puedan asociar o que quiera hacer algo acompañado a la actividad comercial que tú quieras desarrollar y se puedan asociar. Una alianza, ¿no? O sea, pero diste en el clavo. An Pymes tiene que aprender a escuchar al emprendedor y An Pymes es de puertas abiertas. Todo el que quiera ir a decir una idea, a reunirse con alguien, las puertas están 100% abiertas. Raúl, tú fuiste diputado, tienes la experiencia de legislar, de hecho propusiste leyes que hoy son leyes de la República. En tu breve ejercicio de esta semana en la institución veo que se ha movido bastante. La pregunta mía sería, en la revisión de lo que es An Pymes, de las leyes que lo sustentan, de las normas, de los instrumentos para poder apalancar al pequeño mediano empresario, al emprendedor, ¿tú crees que haya que legislar, que haya que desarrollar nuevos instrumentos? Sin duda alguna, pero no es la prioridad. La prioridad es que sea un An Pymes que desarrolle negocios, que desarrolle empresas para el emprendedor y le facilite la vida. Esa es la prioridad. Pero tácitamente sí se necesita legislar, porque hoy en día, en nuestra legislación, existen más de cinco definiciones sobre An Pymes. ¿Qué es una micro? ¿Qué es una pequeña? ¿Qué es una mediana? Cuando nosotros salimos internacionalmente a buscar recursos, entidades financieras internacionales, nos dicen, ustedes tienen una inconsistencia legal en la definición de Pymes y eso afecta nuestros informes para poder lograr y darle recursos. Entonces sí, sí se necesita un cambio a la normativa, una actualización, es una ley de hace más de 20 años, pero no es la prioridad. La prioridad es que el ciudadano, que el panameño, sienta cerca la institución para desarrollar negocios. ¿Qué pasa con la relación entre la actual banca y esos empresarios pequeños y medianos? Una de las, digamos, de las dialécticas que a veces chocan entre mi futuro y lo que quiero ser, con lo que los bancos a veces exigen, por una normativa, no estoy criticando a los bancos, sino simplemente pues no hay capital a veces suficiente o disponible para que estas personas puedan alcanzar sus metas o sus, digamos, objetivos de negocios. ¿Cómo lo ves tú? Dentro, la entidad da dos servicios, los financieros y no financieros. Dentro de los financieros, nosotros estamos haciendo reuniones banco por banco que se quiera aliar a los lineamientos de ANPIME. Nosotros entendemos que un microempresario sube el riesgo de un financiamiento y por ende, ese porcentaje de financiación se encarece. Nosotros estamos aliándonos a los bancos para bajar esos porcentajes de riesgo, diciéndole a ellos, esta es una persona que sabe hacer un business plan, esta es una persona que su actividad comercial, nosotros la vamos a acompañar hasta que llega un momento de sostenibilidad. Nosotros le vamos a dar personal, nosotros le vamos a dar coaching, mentorías. Muy próximamente vamos a abrir una red de mentores donde personas como tú, que ya tienen la experiencia de esta actividad comercial y alguien la quiera hacer en Colón, en Chiriquí, tú estás en la red de mentores y tú puedas tener un Zoom con él y hablarle, contarle de tu experiencia, cómo saltar esos baches de manera más rápida. Eso baja el riesgo y hace que se pueda financiar, entonces, por parte de una entidad bancaria, a ese emprendedor que quiere salir adelante. Pero nosotros también tenemos servicios financieros dentro de la institución como es FIDEMICRO, que es un programa que funciona muy bien porque solamente tiene 4% de morosidad. Es la misma morosidad o la misma tabla que tiene el sistema financiero bancario normal, corriente, nacional. Entonces, son actividades que nosotros tenemos que empoderar aún más, desarrollar mucho más y dar a conocer a la ciudadanía. Pero el tema de financiamiento es clave para cerrar el ecosistema y poder brindarle todos los servicios al emprendedor. Sé que por ser una institución del Estado, a veces no se tienen todos los recursos para promocionar todo este tipo de ideas que me estás mintiendo en tan poco tiempo. Es admirable lo que has hecho o lo que estás proponiendo en el poco tiempo que estás. Como medio de comunicación, me queda apoyar todo lo que pueda este tipo de iniciativas. Si tienes material promocional, si tienes videos sobre este tema, si tienes personas que puedan venir todas las semanas a hablarnos de cómo ayudar al emprendedor, por favor. ¡Wow! Pero qué felicidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! De verdad, estamos iniciando una gira de medios para llevar la comunicación del Ampivot 6461-1852, para que no se les olvide. Estás clarito, estás aceitado. Y él inició aquí esta ronda de comunicación porque valoramos esto. Esto es la muestra de que sí se pueden hacer nuevos emprendimientos. CHOC es la muestra de que sí hay personas que quieren crecer con una actividad propia y generar empleos. Así que, o sea, si nos dan CHOC como nuestra casa, tenga la plena seguridad que aquí estaremos y esto es una alianza que va a generar muchísimas cosas buenas para el país. Y generar con comunicaciones con mercadeo de ustedes. Lo primero que se me ocurre es algún tipo de video promocional diciendo estas cosas, el chatbot y qué es lo que se está haciendo, cuáles son las oportunidades. Es importante eso y por favor, lo estoy diciendo al aire y no lo estoy diciendo por gusto. Creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que ver hacia allá. Eres emprendedor el que echa para adelante un país. Sí, eso. Mira, lo comentaba ayer. Si la mentalidad emprendedora termina, estamos destinados a la quiebra. y al fracaso. ¿Me explico? O sea, nosotros los emprendedores somos el motor de la economía. Somos quienes debemos lograr echar para adelante esto y como dijo el presidente de la república, vamos hacia adelante con paso firme y es un paso firme hacia el desarrollo económico del país en el cual los microempresarios son los más importantes porque es lo que nos da la oportunidad de crecimiento y de establecernos económicamente en todos los rubros que tenga el país. En el agro, en la agroindustria, en el turismo, en la digitalización de procesos, en las asesorías, en las comunicaciones. Así que nosotros estamos 100% disponibles para desarrollar cualquier idea empresarial que tenga un panameño. Aquí está en PYME. Nos puede contactar por el Ampivot 6461-1852. Es interesante que pudieras hacer a través de nuestra empresa un podcast que pueda ser transmitido a nivel nacional a través de los estudios de esta casa y obviamente nosotros nos encargamos de la parte comercial porque lo importante sería el contenido que ustedes le ofrezcan al público y traer experiencias de gente que tiene esperanza de que tuvo un bajón, se cayó, se volvió a levantar porque estos señores a todo el emprendimiento o emprendedor que está escuchando no es un jardín de rosa, es una loma que se sube pero cuando se va subiendo se va disfrutando. Cuando llegas a la loma y dices oye, necesito una loma más alta todavía, ¿no? Así mismo es. Yo creo que que la emoción y la adrenalina de emprender es algo que que sí, tácitamente toda rosa tiene espinas pero cuando llegas a la cima y llegas a la cúspide y después puedes ayudar a otros emprendedores empiezas a oler las flores y eso la verdad que llena mucho de emoción. Tenemos un par de minutos más, no sé si quieres aprovecharlos para promocionar esta iniciativa del chatbot. ¿Cómo es digamos la hermenótica, la práctica del chatbot? La gente va a llamar aquí que va a recibir una voz digital a una persona que te va a hablar. ¿Cómo es la experiencia? Mira, cuando uno incluye el contacto y grábenlo así como Ampivot 6461-1852 en WhatsApp y uno le empieza a hablar. Literalmente, chateando. Sí. Y él empieza a responder muy bien, aquí estoy para ayudarte y darte a conocer todos los servicios que tiene Ampime. Ok. Dime qué servicios tienes. Te va a decir, bueno, tengo financieros y no financieros. Tengo sociedades de emprendimiento y tengo FIDEMICRO. ¿Me explico? ¿De cuál quisiera saber? Bueno, de los financieros porque estoy buscando recursos para mi emprendimiento. Ahí te va a decir, ah, bueno, perfecto, ya te voy a decir, dime cómo te llama. Ok. Le pregunta el nombre a la persona, qué actividad para que nosotros también podamos saber. Y te va derivando finalmente a donde tú quieres llegar. porque nosotros también tenemos que entender al emprendedor. Si nosotros no escuchamos al emprendedor, no sabemos qué espera de nosotros, jamás vamos a satisfacer sus necesidades. Entonces, es de doble vía. Nos da la posibilidad de tener la data, de tener la información de qué está pensando el emprendedor panameño. Y eso entonces nos hace tomar mejores decisiones para satisfacer las expectativas que tiene Panamá sobre este nuevo AMPIME. Y de ahí te va respondiendo. Si al final, aquí, el AMPivot responde todos, pero hay un monitoreo constante de lo que esté pasando en la plataforma porque a veces el AMPivot dice, hey, yo creo que necesitas un humano que interactúe contigo y de una vez una de las personas que ya está capacitada, entonces entra, el AMPivot me dijo que necesitaba un humano, ya mi nombre es Raúl Fernández. Y ya está funcionando. Está funcionando al 100% como todo proceso digital es en mejorar todo lo que tiene como todo proceso que utiliza inteligencia artificial cada vez que se vaya administrando más información va a ser más preciso en sus reportes. Bueno, ya saben, 64611852 hemos estado hablando en una charla franca, directa y abierta con el director de AMPIME Raúl Fernández quien nos ha dado una serie de informaciones muy interesantes y de esperanza para aquellos que están emprendiendo, que han estado emprendiendo y que quieren emprender. Te agradezco mucho la visita. Gracias a usted. Nuevamente reitero la invitación que coordinemos con nuestra directora de contenido Araceli Quintero y conmigo mismo tengo los teléfonos para ver qué iniciativas de comunicación tenemos y vamos a ver cómo podemos desarrollar tanto la información que ustedes tienen los instrumentos para ayudar a la gente como las experiencias. Hablemos, el storytelling es contarle a la gente lo que le pasa a esa gente cómo lo están haciendo y cómo están mejorando su vida a través del emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estoy 100% seguro que el equipo de comunicación está viendo esta entrevista y muy pronto se ponen en contacto contigo porque eso es lo que necesitamos unir esfuerzo para lograr el desarrollo del país y es un excelente equipo de comunicación. Gracias Raúl. Escúchanos por la 93.3 FM o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Choc Multimedia.